Música Hola amigos de Space Comics Nos dejamos venir desde Arizona A Frankenstone, vamos a ver que piezas Nos encontramos, ya saben que estamos Buscando juguetes antiguos Así que acompáñenme Música Aquí estamos con nuestro amigo Joe Miren, ya se recuperó, gracias a Dios Lo podemos ver aquí, aquí nos lo topamos En Frankenstone, viene a vender una pieza De tu colección, si Ya soy Joe, ya la vas a dejar ir Ya la voy a ir Cerradita en caja De India De la India Leo Toys Obviamente estamos hablando del Skeletor Ya más nuevo, ¿no? ¿De qué año sería este? 90 90 89 Segundos De aquí entrando, el primer puesto que vemos De Dark Helmet Collectibles Ahorita Joe nos presentó al dueño de Frankenstone Tuvimos el honor de conocerlo Y pues vamos a ver que nos encontramos Como pueden ver Primeramente tienen Tienen lo que viene siendo Máscaras de terror Miren ahí arriba Star Wars Tienen el Millennium Falcon Y Spaceship Wow Tienen el Imperial Shadow Obviamente pues ya lo tengo en mi colección Pero pues se los muestro Miren que piezas hermosas tienen Acá de Star Wars Wow Este casco de Boba Fett Por 600 Dolaritos Amigos Super Seamon Ese Lo están dando En 80 Miren este Darth Vader TIE Fighter No se alcanza a ver el precio Black Buster G.I. Joe Este también viene en su caja Completo De Fort America También de G.I. Joe Vamos a pasar aquí también a lo duro Bueno primeramente les voy a pasar aquí el letrero Estamos viendo The Dark Helmet Collectibles Y miren aquí amigos Entonces Ahí tenemos de Battle Star Galactica Tenemos estas piezas D.I. Joe Con dos vehículos De Duke of Caster Unas calcamonías del A-Team Wow Miren este Firmado por Stan Lee Obviamente el creador de los cómics De Marvel Comics Ese Lo que viene siendo que es como Un carrito de Un carrito sandwichero No un carrito de sandwich De tacos 600 dólares Están pidiendo Tienen también Un visionario Visionario Están pidiendo 55 dólares Ese monstruo El parecer Es de terror Pero Parece algo Como una cosa repro Algo que alguien hizo Obviamente pues Está transparente Muy padre También a un ladito Ahí podemos ver The Action Pack El Anti-Aircraft Gun Simplemente Esa arma De G.I. Joe También podemos ver Una Wonder Woman Por 15 dólares De Planet De Apes Tenemos ¿Quién está ahí? Es el general Ursus Espero se alcanza a ver ahí también Tenemos también Este robot de Gobots Ese por 60 dólares Tenemos también Estas tarjetas de Pokémon Por 2.500 dólares El set Guau Miren que Que locura No Y Tenemos un General Lee Dos mil No 180 dólares 180 dólares Para ese General Lee Y miren la selección Que tienen aquí abajo Tenemos este Hombre Araña De Pex Espero se alcanza a ver El reflejo Está un poco fuerte Tenemos varios Tenemos a Mika Mundi Por 15 Guau Miren Que piezas Lex Luthor Tenemos a Khan Por 25 Uh Estas piezas A mí me encantan De Crystal Esas están Por 40 dólares Cada una Aquí tenemos también De Leyteam A Murdoch Por 25 Tenemos ese Uno Por 40 De Battlestar Galactica Tenemos uno Por 55 Gia Joe Por 25 Y miren este Otro Gia Joe Por 10 El Snack Ice O el Ojos de Débora Por 500 Dólares Y miren este Oye Joe Este es el Gia Joe ¿No? El Mickey Si es ¿No? Tiene orejas Si Si tiene orejas Si, si Por mil dólares Por eso yo creo Que es el precio Que es muy raro ¿No? Es muy raro de ver El Mickey Mouse Y como pueden ver Aquí tenemos El Galaxy Water En sus cajitas De la marca Best Toys Y muchos vehículos De lo que viene siendo Gia Joe Al parecer Esta tienda Se especializan En puros Juguetes Antiguos Miren Los precios Ojalá Puedan estar aquí Conmigo Amigos La verdad Es una locura Total Ver todas Estas piezas Y miren Esta otra Que está aquí En la esquina De Los Ángeles De Charlie Esta es de la marca De Hasbro La luz Si refleja bastante Esperamos que hay que ver Y también vemos Un Mr. T Ahí en su cajita Que hermosura Aquí tenemos Esta línea También de Goblins Como pueden ver Tienen varias piezas Sé que existen Algunas que son Customizadas Que alguien las está haciendo Así es que Siempre hay que checar Que sean las originales Allá atrás También vemos Un tanque Con Scarlet Sentadita Ahí arriba Como la pueden ver Ahí Se alcanza a ver Ahí la estoy enfocando Y tenemos Esta otra pieza Que está aquí Este alien Que también Lo consideraban O lo quisieron hacer Pasar por Star Wars En su tiempo Cuando salieron Las piezas De 12 pulgadas Y aquí tenemos A Daisy Dog De los Duke De Hazard Como la pueden ver Ahí con su Jeep Muy muy rara Esta pieza De encontrar De verse Son piezas Que no muy seguido Se miran Y aquí tenemos The Space Odyssey Esta nave Por 200 dólares Esa me encanta Algún día Algún día Me voy a tener En mi colección Y tenemos De Lo que viene siendo Willard Waters Tenemos este vehículo Que está acá Y este otro Y creo que Al Sabos Que es el jefe Allá está atrasito Estos están pidiendo 100 dólares La pieza Sueltos También tenemos Un Redline De Mattel No lo alcanzo Bien Pero están pidiendo 600 dólares El reflejo Me mata La verdad Amigos Aquí Pero 600 dólares Pues ahí Echenle pluma Estos son los precios Que manejan Que manejan En Este Dark Helmet Collectibles Como pueden ver Aquí También tenemos De 18 Lo que viene siendo El jefe Y la ven Esa Las están vendiendo Por 200 dólares Bien Que abajo Tenemos Este llanero Solitario De Baquelita Por 55 dólares Obviamente Super super frágil De los 60 Posiblemente 50 También tenemos Lo que viene siendo Esta pieza Que se me encanta A mi Que es el Knight Rider O Michael Knight Y también tenemos Este Megatron Por 350 dólares Que piensan De los precios Amigos Que tienen En esta tienda Yo siento Que están Un poquito altos Pero Obviamente Pues estamos viendo Piezas Que no se ven Muy seguido Tenemos Dos piezas A Mulder Por 150 dólares Y tenemos A Hannibal Por 150 Obviamente Estamos hablando Del A-Team Estas piezas Las produjo Galop En los 80 También tenemos Este Que está ahí Que es de Kellyan El perro Hawaii Como lo pueden Ver ahí Que hermosura De pieza Una chulada Que se produjo En México De la triple A Y tenemos Algunos vehículos De G.I. Joe También de Marvel Marks Tenemos Este Spider-Man Por 55 dólares Algunas piezas Vintage Que hay revueltas Tenemos Un YP Que está ahí Ese Lo están dando Por 25 Y una variación De todo Tienen aquí Como pueden ver Estas si son Raditas Las que están acá Voy a caminar Un poquito Para acá Estas son De Inhumanoids Que casi Tampoco se miran Muy seguido En las tiendas Tienen Tienen una Una variación Excelente Y algunas piezas Japonesas Allá atrás Espero se alcancen A ver bien Las vamos a enfocar Ahí están Y esas Pues Carmen Raiden Para los que los coleccionan Están pidiendo 150 Por cada pieza Y miren Aquí tenemos Este Twitter La verdad Desconozco Si sea original He visto Muchas copias Tenemos También Esta loncherita Del Return Of The Jedi Espero que la luz Deje que se mire Ya que hace Mucho reflejo Tenemos también Un Sargento Stoney Este Esta Por 40 Dólares También Tenemos Más Pieces Vintage Este Ya lo han visto Anteriormente En otros Videos Este es El Scratch Que están pidiendo 10 mil Doladitos Amigos 10 mil De los Verdes No es una Bueno vamos a decir Que es el Santo Greal De esta línea Para los que les gusta Coleccionar Tortugas Ninja Obviamente Esta pieza Pertenecio A nuestro amigo Jolly Esma Hace años Me comentaba El que la vendió Aquí Y continuamos En Dark Helmet Ese que está ahí Ese es de Europa De España Tenemos un He-Man También ahí Y al pasito de He-Man Podemos ver Las Sourceles Y como pueden ver Ahí Por Sourceles Están pidiendo No, no, no Se alcanzaba el precio Nos comenta Joe Que el Wonderbreak Está aquí Escondido Ahí atrás Están pidiendo 4 mil dólares Miren ahí está el precio Y enfrente Tenemos Una pieza certificada Por Hector Que era el dueño De Top Toys Esa pieza Está Pues tiene las láminas No para pintura Para que puedas Pintar a Stinkcore Que viene siendo La figura También que tenemos Ahí de Top De Top Toys Como la pueden observar Ahí Tenemos también Este He-Man Ese están pidiendo 700 dólares Ahí estoy viendo La etiqueta Many Paces Por 200 Obviamente sabemos Que son piezas Variantes Las que coleccionamos Por eso sus precios Amigos Y pues miren Otro Wonderbreak Por 5 mil dólares Graduado Que precios Tienen en esta tienda Obviamente pues Para muchos Son considerados Santos reales Y miren pues Tienen piezas En su tarjeta Por ejemplo Ese He-Man Promocional de España Que están pidiendo 2 mil 500 dólares Ahí les dejo una vista De Top De lejos De lo que es Esta vitrina Y acá abajo También tienen piezas Sueltas Como podemos ver ahí Tenemos a Beastman He-Man Pero miren los precios 80 ese Sorsoles Por 200 Scare Glow En 300 Skeletor También Por 250 dólares Ahí está Aquí tenemos a Scare Glow Por 300 Skeletor Por 250 Y miren Ahí tenemos otro Scare Glow Suelto Wow Me encanta ver Todas estas piezas Tenemos a Windrider Con Men and Arms Por 150 dólares Los dos juntos Aquí continuamos Viendo piezas De Master of the Universe Tenemos a Runman Con su armita Este super incompleto Por 55 dólares Mengali Completito Por 450 Otro Incompleto También Por 55 dólares Un He-Man Con sus Armas Todo Por 100 Tenemos también Allá Tila Tila está En 45 dólares Ponganme en los comentarios Que les están pareciendo Los precios De esta tienda Esta pieza Está hermosísima Apumira Ella está En 450 El medias botas Esqueleto Está por 200 dólares Y miren Tenemos Muchas más Piezas Vintage Que les damos Un pasón Para que se den Un quemón De lo que tienen Aquí En Dark Dark Helmet Collectables Aquí tenemos Un mosquito Por 40 Seguimos En Dark Helmet Collectables Aquí estamos Adentro Del puesto Ahora Esta Evelyn Por 25 Roboto Por 30 Tenemos Varias Piezas Vintage Esta por 10 dólares Como la pueden ver Esta tortuga Hombre Este es un Paraíso La verdad Para los Coleccionistas Tienen También Vehículos De tortugas La verdad Podríamos Pasar Horas Horas Mostrándonos Amigos Todo lo que Tienen Pero Ahorita Nos vamos A dar Un Entre Aquí Para ver Que nos Llevamos A ver Que podemos Sacar Por ejemplo Tienen Este Destructor Por 30 Muy buenos Precios Tienen Esta Esta la Tienen Por 25 De los Toons Por 30 No hombre Para donde Volteamos Tienen A Hordak Este es El Hordak Normal Este lo Tienen Por 25 Como pueden Ver Aquí tenemos De Auto Mutations Esta Esta Pieza Cerrada En Acrílico Allá Atrás Tenemos Lo que Viene Siendo A Durrell's Hot Dog Viene Siendo Creo Que Miguel Angel Tienen Una Maquinita En 80 Estos Son Lo que Vienen Siendo Tortugas De Pidiendo 250 Dólares En Su Caja Cerrada Tenemos El Submarino También De Tortugas Ninja Tenemos Ese Utility Belt O Ese Sintono De Utilidades También Tenemos Este Esta Tortugas Ninja Se Están Pidiendo 250 Dólares Bastantes Piezas Cerradas En Caja Por Ese Abril Que Se Alcanza A Ver Ahí Tienen Un Splinter Y Tienen Lo Haciendo Atás Ahí Lo Mira Ya Lo Canse De Ver Bien De Los Neutrinos Muy Buenas Pesas Que Tienen Aquí Tienen También Unos Customizados De Las Tortugas Gigantes Acá Tienen Este Vehículo Slouch Mobile Por 350 Dólares Y Este Retro Catapult O Esta Catapulta Retro Por 300 Dólares Cerradas En Su Casa Miren Turtles Dunk Este Es Para Que Fue Es Basketball Obviamente Es La Parte Donde Pega La Canasta Y Acá Cae La Pelota Y Ahí Tenemos Un Toxic Crusaders Y Varias Piezas De Tortuga Ninja Como Podemos Ver Ahí Por Ejemplo Esta Game Por 65 Este Leonardo Miren Estas Otras Aparecer Pues Les Faltan Todas Sus Armas Estas Son Luz Varios Precios Y Solamente Podemos Opertar Allá Atrás Tienen Uno De Star Trek También A Miguel Angel Tienen También Los Caballos De La Película Y Tienen El Cadillac El Foot Cruiser Que Está En 90 Dólares Aquí Tenemos También Un Bootlet Por 45 Y Ahí Está También Por 95 Dólares Lo Que Viene Siendo Para Leonardo Granjero Muchas Piezas También Para Armar El Tour Tienen Este Bocho Por 150 Dólares Tienen A Leonardo El Mela Wayne Y No Sé Qué Vehículo Que No Se Alcanza A Ver Hasta Abajo Muy Muy Buenas Piezas Y Aquí Tenemos Piezas De NECA De Tortugas Ninja Pero Se Alcanza A Ver El Reflejo Me Anda Matando Bastante También Tenemos Este Vehículo Con La Carita De Rafael En Frente Tizet Nitro Tenemos Aquí Abajo También Este Mutation Estos Son Más Vehículos Pero Son Muchos Bastantes De Piezas Tenemos Un Tecnódromo La Mayoría Son Piezas Para Que Completes Y Muchos Vehículos De Lo Que Viene Siendo Tortugas Tortugas Ninja Pero Todos Incompletos Cu Ben Los Le Ponganme en los comentarios amigos que les está pareciendo este Frank & Sons, esta tienda, si vendrían, si estarían una vuelta, ponganme aquí en los comentarios, yo los veo, no se olviden darle like y suscribirse también, continuamos. En The Wheel of Warriors tenemos este playset, el precio pues no lo marcan ahí, tenemos también a el Coronel Boroboro, de lo que viene siendo Bravestar, allá atrás en su caja, tenemos también a Tex Hex, este lo están dando por $50, sin ninguna arma, sin sombrero, sin nada, y también ahí escondidito está un Bravestar por $50, pero enfrente amigos miren lo que tenemos, tenemos a dos ojos luminosos, completos, al parecer funcional 100%, precios no lo marcan, pero que locura tener estas piezas aquí enfrente, como pueden ver también ahí atrás está un Titus, de lo que viene siendo la colección de He-Man, vamos a preguntar también su precio, imposible no lo llevamos. Tienen también al Marshall, allá atrásito, Bravestar por $425, y miren este, este es el si, si es el He-Man mío, estaba viendo a ver si es, pero si, si es, este tampoco, no lo marcan el precio, pero ahí podemos ver, esperemos alcance a ver el librito, el librito original de allá de India, de donde fue producido, y tenemos muchas figuras más, por ejemplo tenemos el Lord Rocks, tenemos estas piezas, y acá abajo tenemos un Centurión, de Silverhacks tenemos este vehículo, por $200 dólares, siempre le falta lo que viene siendo la punta de enfrente, y aquí tenemos a Wonder Woman, de Super Powers, también Batman, por $200 dólares tenemos este vehículo de Mego, tenemos a Batman y Robin ahí, y aquí tenemos un vehículo también de Centuriones, tenemos también dos Centuriones, uno por $500 dólares el que acá, y el otro está por $300, también tenemos estos dragones de Crystar por $200 dólares cada uno, bueno, este lo marcan en $300, este es muy raro amigos, recuerden que llevan unas alas, que no se las miro, que las traigan, entonces creo que el precio está un poquito alto, aunque es muy buscado, pero le faltan sus alitas, y tenemos otro también de los villanos de Crystar, y miren la selección de Centuriones que tienen aquí, wow que piezas tan hermosas la verdad, pues los precios no se miran mal, claro obviamente pues completos, andan en $300 dólares cada uno, y acá continuando abajo, miren esta pieza, de Dino Platíbulos tenemos este por $900 dólares, a Bronto, a Bronto Trueno, muy muy buen precio la verdad, para los precios que se están manejando, obviamente aquí pues se pagan taxis, ya saben, muy muy buena pieza, que tienen nuestros amigos de Dark Helmet. Y aquí podemos ver a Leia por $150, todo esto es Dark Helmet Collectibles, y como seguimos aquí, vemos que tienen unas piezas hermosas, por ejemplo este TIE Fighter por $300, les paso algunos precios, porque no todo lo alcanzo a ver, y pues duraría horas y horas dándoles precios, otro TIE Fighter por $300, Blue por $200, aquí y miren este Boba Fett por $1,500 dólares, ya que se encuentra en su bolsa original de Kenner, como fue enviado el Melaway, y les damos un pasón amigos, para que vean todas las piezas que tienen, por ejemplo este Blue Sniper Tooth por $550 dólares, muchos varios precios diferentes, por ejemplo este Boba Fett por $350 cada uno, no sé a que se llevan esos precios, necesitaría sacar y revisarlos, pero los que están atrás también están entre $275 y $325, entonces todo depende, hay que revisar la condición que se encuentran, para verificar por qué, por qué están dando esos precios, aquí tenemos también a Leia, esta la están dando por $55, tenemos el playset de Java The Hub, por $250, tenemos también a Han Solo, por $75, lo que viene siendo a Loop, por $120, $55, y los precios pues varían, de toda esta línea, acá continuamos y tienen este Sturt Trooper por $40, este Arthur por $60, los precios varían verdad, pero pues no entiendo ¿no? porque tenemos aquí a este Yoda por $60, y este otro por $20, pero no tienen su ropa, no tienen su bastón, y tampoco tienen pues nada ¿no? entonces simplemente por el cambio de color los están dando a ese precio. Y pues les doy un pasón rapidín de todo lo que tienen aquí, la mayoría pues son figuras comunes, posiblemente alguna variación y posiblemente por esos dos precios ¿no? Aquí tenemos este Joy Factory por $250, tenemos este C-Triple, este está en $2500, como pueden ver la etiqueta ahí está en japonés, entonces vamos a decir que es el Takara ¿no? si me equivoco pónganme en los comentarios, amigos, que les parece estos precios, que manejan aquí en Dark Helmet College, Algo que me gustó mucho fue ese reloj de C-Triple que está ahí con Arthur por $200, muy buena pieza, aquí tenemos otro TIE Fighter por $300, la verdad los precios si seguimos buscando casi parecidos en toda la tienda, aquí tenemos este ISP6 también en su caja, muy buenas piezas manejan aquí en Dark Helmer Collectibles, por ejemplo tienen este vehículo de Boba Fett por $400. Y miren que belleza, que belleza, este fue el primer Melaway que enviaron para que pararan estas piezas ahí y trae los 12 primeros, estos están pidiendo $1200, obviamente la condición del cartón está muy muy buena. Aquí podemos ver que tienen a lo que vienen siendo Motorratones, Capitán Planeta, tienen de la línea de Dick Tracy, no, no, no tienen de todas las líneas noventeras, tienen hasta Mighty Max aquí al fondo. Sale por acá abajo, a ver que más tienen, ahí estaba por ejemplo el Capitán Planeta, aquí tenemos de Gárgolas, y miren estas piezas, $35, $25, $55, el niño que nadie quiere que esté allá de Street Sharks por $50. También tenemos revuelto ahí, también tenemos revuelto ahí de Footfire, tenemos Street Sharks, este por $30 está aquí, miren allá abajo tenemos un Mu Montana, de Mu Mesa de la colección, que aquí podemos verla aquí arriba, que la tienen ahí nada más en display. Acá también continuamos con Silver House, tienen de Rambo, esa pieza de Stallone, cuando juega Vencidas, esa película, a mí me encanta, están enciendolas cada uno, tienen un Sectauro aquí por $35, y miren todo el ejército que tienen de Rambo, esta pieza es Comando, por $45 el Comando, y también podemos ver ahí más Silver Hacks ya súper completos en muy buen estado, esos están pues variados, el primero que está ahí es el Capitán Telescopio, por $140, lo que viene haciendo Acerino, por $200, y aquí tenemos esta pieza de Power Ranger Theo, firmada por el Green Ranger, como la pueden ver ahí, espero se alcance a ver bien la firma, y pues aquí continuamos con estos Rangers, les damos un pasón para todos los coleccionistas de esta saga, de esta serie de los noventas, a mí, pues me gusta, le estamos entrando poquito a poquito, con la ayuda de mi esposa Patti, que también le mandamos un saludo, no puedo venir en este viaje a acompañarme, pero como pueden ver, es un mundo, un mundo de piezas, por ejemplo ahí tenemos a Rita, por $20, tenemos a la Yellow Ranger, aquí tenemos varias piezas nuevas y viejitas mezcladas, y vamos siguiendo a Joe, que él conoce más aquí, en Frank & Sons, donde están todos los vintage, vamos a ver, si encontramos más figuras, sin andar buscando de puesto en puesto, y seguirlo a ver qué, y miren, una vista, que les damos de todo, súper súper grande este lugar, hagan de cuenta, una Home Depot, una Walmart, súper súper gigante, para donde volteen amigos, vamos caminando, a un puesto de coleccionables, vamos a ver aquí primero, no había nada ahí, nos vinimos para este, seguimos buscando, cohetes vintage, obviamente, está plagado, de, cosas nuevas, no, lo que viene siendo Frank & Sons, para los que coleccionan, pues, varias líneas, no, vamos a entrarle aquí, a ver qué onda, y aquí con Jade, tenemos, este Twisted, por, $4.50, los dos, el par de los trompos, tenemos a He-Man, Skeletor, tenemos a Skeletor, por $3.50, con su báculo verde, tenemos a Wildor, por $40, tenemos a Orko, por $35, completo, tenemos también uno de los Gnomos, de lo que viene siendo Blackstar, Clamchamp, por $120, Ninja, completo, $150, tenemos a Sorcells, por $150, vamos a ver aquí abajo, tenemos a los Casamantasmas, el fantasma este, amarillo, por $125, y pues, una variación de Casamantasmas, no, la verdad, están entre los precios de $10, $15, $18, dependiendo, y tenemos también esas tarjetas de Garbage Pell Kits, que, creo que las venden individuales, por si las coleccionas, y wow, miren, tienen también piezas de, de Casamantasmas, de Filmations, pero, son las minis, que se hicieron para Europa, también tenemos este Gumball, que está allá atrás, de, Master of the Universe, ese, era un dispensador de chicles, y también tenemos este TurboTactyl, por $325, esta pieza, es de la prehistoria, de Master of the Universe, que la tienes que tener en tu colección, tenemos esta pieza también, que estamos viendo aquí, por $75, este Kering Case, para que te lleves a tus Thundercats, muy, muy perrón, la verdad, me encantó, vamos a ver, que onda ahorita, y nos topamos con nuestro amigo, Carbo Comics, está tirando el rol aquí conmigo, si a mí no, nos venimos desde Phoenix, Arizona, que onda, que te pareció el show, aquí, el evento este, se me hace bastante bueno, la verdad, para todos aquellos coleccionistas, de Funkos, de Animes, o de Star Wars, es el lugar perfecto, para venir a buscar, las mejores piezas, para su colección, aquí tenemos esta, X-Men, número 6, esta es, la pieza favorita, de X-Men, una de las piezas, que más me encanta, dice que está, en good condition, por $400, la verdad, es una hermosura, la verdad, esta, fue una, vamos a decir, que esta fue la culpada, de que haya, yo empezado a coleccionar, cómics, de los 60's, gracias amigos, de Space Comics, por acompañarnos, en esta aventura, aquí, por lo que viene siendo, Frank & Sons, espero les haya gustado, este video, realmente, yo lo disfruté bastante, no encontré muchas piezas, vintage, como yo, pensé que iba a encontrar, pero la verdad, les recomiendo este lugar, si les gusta, todo tipo de coleccionables, espero, también nos den un like, se suscriban, y nos vemos, a la próxima. chau. 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.